Pues vamos a Argentina porque tenemos en acción a este muralista Maxi Bañasco que desde la muerte de su ídolo Diego Armando Maradona se ha dedicado exclusivamente a pintarlo. Confiesa que todo su dolor lo está volcando en este tipo de cuadros realistas, algunos ya puestos en subasta, y ahí vemos al 10 en diferentes épocas de su vida, con más o menos kilos, con más o menos edad, Bañasco pretende mostrar así la complejidad de su ídolo al que considera que tuvo una vida extraordinaria tanto dentro como fuera de la cancha de fútbol. Gracias.